Digimon favorito Tal como registra en la portada del video y como cortesía de la nostalgia y el impacto generado en mi infancia, Metal Garurumon se me hace el más chingón de todos. Naturalmente hay muchos otros que también me agradan mucho, sin embargo les prometo el respectivo top 5 al respecto, eventualmente. Y que no se diga que el tío mata no es hombre de palabra, así que cumplamos con lo prometido y a continuación permítanme presentarles el top 5 que estaba pendiente con mis Digimons favoritos. Número 5, Growlmon, Digimon de tipo dragón oscuro de nivel campeón y la forma digi evolucionada de Gilmon. Una de las cosas que más me gusta de este Digimon en su primera aparición fue el contraste tan marcado que se creó respecto al infantilismo que poseía cuando era Gilmon, entregándose a su lado más salvaje y convirtiéndose en un Digimon mucho más intimidante y feroz. Además lleva mis colores favoritos, así que cómo no encantar. Número 4, Lady Devimon, Digimon de tipo ángel caído con la apariencia de una mujer alta en forma de demonio con ojos rojos, manos semilargas, cadenas colgándole por todo su cuerpo que lucen conjunto con su traje ajustado, cabello blanco y piel pálida. Y es que de no ser porque ya la estoy destacando en este top, muy fácilmente tendría su lugar en la sección de white. Definitivamente me encanta su diseño inspirado en Devimon. Esta carismática bastarda es igualmente una criatura de pura maldad, que rápidamente podemos asociar al arquetipo de la chica mala. Ruda, misteriosa, atrevida y seductor. Básicamente la contraparte a todos los valores que representa un ser de virtud divina como puede ser Angewomon. Y ustedes saben jóvenes lo tentador que puede ser el lado oscuro. Número 3, Gargomon. Digimon de tipo animal y la forma digi evolucionada de otro gran favorito, Terriermon. Y hablando justamente de diseños chidos, aquí tenemos un Digimon en blue jeans y con metralletas en las manos. ¿A poco eso no es jodidamente genial? O sea, eso es como que, ey, tu Pokémon lanza fuego por el hocico, pero el mío te caga balazos. Sí, este es otro Digimon que explota muy bien el contraste entre una apariencia externa amigable con elementos que aluden un modo homicidio-muerte-matar. Número 2, Agurimon. Evolucionado desde el niño elegido Takuya, es un Digimon que ha heredado el poder de la llama sagrada de uno de los legendarios 10 guerreros que protegen al Digimundo. Ancient Raymon. Se especializa en técnicas de ataque usando libremente las artes marciales orientales, combinándolas con su capacidad de manipular el fuego, desatando pues un torbellino de llamas en ejecución. En serio, me gustó mucho lo que hicieron en Digimon Frontier con la propuesta y los diseños de los Digimons protagónicos. Lo cierto es que todos en su forma humana están bastante, bastante chidos. En esta temporada ya de plano no es solo encantarse con la imagen de un Digimon, sino que la idea es serlo. Y créanme que no me molestaría en lo absoluto Digimon como Agunimon, uno que transmite mucha intensidad y mucha potencia. Y bueno, sí, también me gusta mucho la paleta de colores. Y el número 1, Metal Garurumon. Como comenté en el tag de Digimon, este es mi Digimon favorito de toda la vida, la forma final de Gabumon en la serie original. ¿Qué lo ha hecho tan genial para mí desde un principio? Pues el chingo de armas que lleva escondidas y repartidas por todo su cuerpo. Lo cierto es que la primera vez que lo vi Digimon y evolucionar, y la manera tan genial en la que despliega toda la artillería, es de esos momentos en los que como contrario solo uno puede pensar, hoy voy a perder y bien feo. Además también está la posibilidad de combinar sus ataques con el atributo de hielo, siendo Metal Garurumon capaz de arrojar aire frío a cero absolutos que congela completamente todo deteniendo al instante las funciones vitales de sus enemigos. Algo así como Yoga y Camus en los Caballeros del Zodiaco con su ejecución de Aurora, lo cual lo hace sumamente más acojonante. Adicionalmente su diseño cuadrúpedo permite hacer las veces de montura. Muchos quisieran volar sobre un dragón, lo cual es genial, pero yo sobre un Metal Garurumon. Y bueno, me sigue pegando bastante fuerte la nostalgia. Me gustó cuando era niño y eso realmente pesa mucho al punto que me sigue gustando ahora de adulto. ¡Gracias!